Buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Panorama semanal, hoy estamos los tres. Gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos cada domingo. Sabemos que este es un espacio fundamentalmente reflexivo, no demasiado, ¿verdad? No tiene una ambición muy amplia, sino que nosotros sabemos que cada semana hay un grupo de personas, un nicho, una pequeña comunidad que nos acompaña en estos conversatorios sobre temas diversos y que tratamos de buscarle explicaciones hermenéuticas, como diría el señor Guerrero Heredia. Así es, y pasando de la hermenéutica al chisme, porque eso es lo bonito. Pero este programa no es de chisme. ¿Y por qué chisme? Tú vienes de hoy. El que viene de chisme. El que viene de chisme, exacto. El que tiene unos chismes. No, yo no tengo chisme. ¿Y qué chisme que tú tienes con Celso Marrancín? No, yo no tengo chisme con nadie, mira. ¿Y qué es lo que pasa con Celso? No, Ricardo me ha enseñado que no. Un debate. Una cosa es que... Ah, tú lo mandaste a que eleve el debate. Es una frescura de este. Oye, sí. ¿Por qué? Porque es un boche muy elegante y no será una frescura de este. Oye, no, no, oye, qué chismecito. El señor Paez pertenecía a un grupo de diputados que le llamaban eléctrico y que dejó el día 10, el 2010, dejó de ser diputado porque ya se le gastó la gas. Digo yo. Eso es, eso es, hablando en serio, yo lo respeto mucho a él, yo nunca he tenido controversia, pero recurrir ese argumento, Domingo, ¿sabe qué es eso? Me dio una pena. No, de pulpería, de pulpería. De pulpería, yo me dio una pena. ¿Una respuesta fue? Me vi, no, yo le dije, con esa ridiculez, eleve el debate, por favor, un tema tan grande, tan importante como el que estamos discutiendo ahora mismo en la nación. ¿Usted sabe qué es lo que se está discutiendo? Un modelo de trapazo de dinero de los impuestos a pequeños grupos a través de subterfugios de figuras construidas en términos, digamos, esquemáticos. O sea, miren, aquí... Por favor, entre comillas, yo no tengo idea de lo que es eso. Te lo explico, te lo explico. Explícalo en dos minutos para idiotas como yo. No, yo te lo voy a explicar en la sintaxis universal de Neolito. Pero por favor, porque no tengo idea de eso. Mira, mira, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un mecanismo de financiación de un proyecto donde el que aporte el dinero se queda con unos poderes que le permiten garantizar su inversión. Por ejemplo, un fideicomiso para construir un edificio de apartamento. El banco de reserva aporta el dinero, pero además pone su plataforma de venta inmobiliaria. al servicio de ese proyecto para garantizar su retorno, el retorno de la inversión. ¿Qué pasa? Que el gestor del proyecto inmobiliario, el gestor del edificio, no puede disponer de un solo centavo sin que el fideicomitente defina si él puede disponer o no. Sí, pero al final quien gana el dinero es el arquitecto del ingeniero que hizo el consultor. Ganan los dos. ¿Por qué? Porque el banco ha hecho una inversión y tiene un retorno con intereses. ¿Por qué el fideicomiso de la policía es bueno? ¿Y por qué el de Punta Catarina es malo? No, no, no. Lo que pasa es que en el caso del fideicomiso de la policía, la policía no es una generadora de recursos. Mientras que... Al contrario, es una consumidora de recursos. Mientras que Punta Catarina es una generadora de recursos. Uno ve que la policía no la quiere nadie. Ese fideicomiso nadie lo quiere. Porque Punta Catarina es una generadora de recursos que no necesita inversión para producir. Que no deja pérdida. Que no deja pérdida, pero que no necesita inversión para producir. Exacto, porque la inversión está hecha. Porque ya se hizo. Entonces... Lo único que hay que administrar es qué genera y qué gana. Exacto. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso del fideicomiso de Punta Catalina se enseñó el refajo. Cuando en la ley se plantea que la designación del comité técnico, que es el que va a tener la capacidad de decisión, es por 30 años, por ley, que no lo puede quitar nadie. Primero. Segundo. Se crea la figura del fideicomitente adherente que es alguien que ellos pueden invitar a invertir en un proyecto que no necesita inversión para ampliación. Lo que significa que le van a entregar acciones en esa constitución de compañía a nuevos accionistas que se van a convertir en mayoritarios. A final de cuentas... Pero los fideicomisos son acciones. No, 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 no. El fideicomiso es un modelo de asociación. Es una sociedad, es un contrato, como si fuera una empresa, donde participan sujetos a los que se les cede derecho y se les cede patrimonio para que lo administren o tengan beneficio y repartan la ganancia. Pero ¿cuál es el problema que él te está planteando? De forma sencilla. Tú estás partiendo de un bien público construido, invertido ya. Entonces, el fideicomitente que participa no es más que una persona que entra a Héctor sin poner un bombillo de eso. ¿Cuál es su...? Pero va a tener ganancia de ahí. Pero lógicamente, ese es el papel fundamental del fideicomitente. Obtener beneficios y ganancias a partir de la administración de ese bien público, que es, en este caso, es del Estado, lo construyó el pueblo dominicano. Dicho sea, ya está un paréntesis, no sabemos cuál es el costo, porque a ciencia cierta, es una obra que está rodeada de muchas dudas y de sombras. Tú sabes que ahí está Odebrecht, tú sabes que la misma Odebrecht dijo que había sobrevalorado todas sus obras, por lo menos un 23%. No lo digo yo. Eso está escrito por ellos mismos, un acuerdo con Estados Unidos. Cada obra que ellos hacían, ellos le ponían... Una moña. Una moña. Una moña. Entonces, cada obra tiene una sobrevaloración. Tiene un precio que no es real, porque ellos traían de ahí, a partir de los... ¿Cómo se llama lo que pagaban los...? Los sobornos. Los sobornos que pagaban. La coima. Admitida por la empresa. Eso no lo está diciendo. Pero el fideicomitente no es dueño de nada. Es administrador. Sí, durante 30 años. 30 años administrando esa fruta. ¿Tú recuerdas la carretera de Samaná? Sí. Bueno, pero este hombre la resolvió. Bueno, pero yo estoy hablando antes de ese acuerdo y de ese contrato. Ellos la explotaron por cuánto tiempo. ¿Para qué sirve un fideicomitente? ¿Qué asegura? No, si tú no tienes dinero, asegura la inversión. No, pero tú dices que eso produce muchísimo. ¿Cuándo? No, pero en este caso no sirve más que para succionar, lleva así una parte de la ganancia de un bien que le ha costado al Estado. ¿Para qué Luis Sabinader hizo eso? Para, no. Tú me preguntas a mí, pues es subjetivo lo que voy a decir. No, yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir. No, para transferirle esos bienes a un grupo empresarial que siempre se ha quedado con los bienes del sector eléctrico. Tanto es así que dentro de ese grupo hay personas que estaban en la administración pasada en el gabinete eléctrico y siguen ahí porque ese es un grupo que siempre ha estado gravitando en todo el sistema eléctrico, Héctor, y en la generación de energía, obteniendo grandes ganancias. Y el otro elemento es que Luis Sabinader y el equipo de técnicos y personas que le acompañan en el área económica, eléctrica, financiera, ellos creen en esa filosofía. Claro. Así como nosotros ponemos en duda que el neoliberalismo pueda ser un sanalotudo y un remedio que resuelve todos los males económicos y sociales. Hay gente que cree en eso, así es. Andy Daguarre cree en eso. Jaime Aritti cree en eso. Luis Sabinader cree, como, yo no estoy diciendo en este caso, como economista, él cree en esa filosofía. Mira esto, el neoliberalismo, y yo quiero hacer una parte aquí, porque hay gente que dice, ah, pero se rasga la vestidura. O sea, Abinader prometió eso en campaña y prometió el tema de las alianzas público-privadas. O sea, que no es sorpresivo. Lo que sorprende es el modelo que se ha diseñado para administrar un bien público, que es la obra más cara que se ha contribuido en el Estado Nacional desde su fundación. No hay una que sea más cara, yo creo. Toda la inversión que se ha puesto a disposición de Punta Catalina, Héctor, que todavía los dominicanos no sabemos cuánto es, porque estuvo rodeada de falta de transparencia. Y esa es la realidad. Tristemente, pero es la realidad. Hasta el punto que se descubrieron más de 40 millones de dólares dados en soborno, y lo descubrió un consorcio internacional de periodistas. Entonces, todo el dinero que se invirtió allí, Héctor, todo el sacrificio que hace el pueblo dominicano para pagar eso, se le trapasa a un grupo privado, económico, corporativo, como si ellos fueran, primero, más honestos que el sector público. Segundo, más idóneos e inteligentes, porque el sector público no tiene, el Estado no tiene técnico, no tiene capacidad. No tiene dolientes. O técnicos preparados que puedan ser gerentes eficientes, transparentes. Es como si fuera una renuncia. Yo no tengo el personal para administrar eso, yo no tengo el personal para gestionar eso, yo no tengo el personal para operar esa planta, y por lo tanto, yo cedo y trapazo esto, porque eso es lo que aparenta el discurso. Mira, el neoliberalismo tiene una característica. Qué bueno recalcársela a la gente. Antes lo hablábamos en el pasado mucho. Primero es que se apodera de un solo discurso y se considera imbatible. Fíjate que nadie le responde con un discurso alterno como tal. Ese es como un discurso de Dios. Lo que está en el gallo loco, hablando de disparates que ni saben lo que están diciendo. Bueno, porque es un tema muy técnico. Y hay áreas que tú y yo, como comunicadores, que somos promedio, no las dominamos. Domingo trabaja en el aire y lo puedes dominar, pero no todo el mundo tiene eso. Mira, el otro elemento es que el neoliberalismo se apodera del discurso contrario. Segundo, Héctor, ha hecho todos los diseños de figuras concebibles dentro de la economía para transfigurarse. Se desdobla. Alianza público-privada, fideicomiso, privatización, capitalización, capitalización parcial, privatización parcial. Pero todo eso es un solo lenguaje universal. El Estado cede y le pasa al mercado. El testigo del Estado pasa al mercado. Se está produciendo una verdadera privatización desde hace mucho tiempo. Pero eso es malo bueno. En algunos países funciona esto. Pero en los países donde la debilidad estatal, la falta de institucionalidad, la falta de reglas. Yo decía, en Singapur funciona y en Taiwán. Ahora, en el Estado dominicano, nuestro histórico y nuestra experiencia con Leónel Fernández y la privatización, ¿a dónde nos llevó? ¿Dónde quedamos? ¿Qué pasó con el CEA? ¿Qué pasó con Aerodón? ¿Qué pasó con las generadoras eléctricas? ¿Qué pasó con las EDES? Pero él lo va a hacer diferente, Luis. Pero son los mismos sujetos y de la misma lógica. Son los mismos esquemas. Y el mismo modelo. El mismo modelo. Ahora, tú me dijeras, déjame, vamos a consultar esto. Fíjate que eso lo llevaron a vista pública en ese discutido domingo. Eso fue un pan, pan, pan. Que participaron todos los partidos. Mira, la modificación de la ley 8701 ha pasado por toda la vista pública del mundo. Eso no pasa por vista pública. No, eso fue volado. Analiza que tú te das cuenta del fenómeno cuando estalla. Oye, y el segundo intento, porque el primero fue las hidroeléctricas, que lo tenían en el presupuesto. Y lo dijo el director del presupuesto. Lo dijo, se le fue. Lo dijo Rijo Prevo. En una expresión intuitiva de sinceridad. Pero cuando explota el escándalo, entonces lo echan para atrás y dicen otra cosa. Porque están intentando hacerlo con la opacidad como aliada. Eso es lo que está haciendo Luis Abinader. Hay un estudio que se acaba de hacer. Fue el Banco Mundial que lo hizo. De cada 10 dominicanos, 9 no creen en el otro. Bueno, pero ese es el postmodernismo. No, no creen en el otro. La desaparición del otro. Y cuando es frente al Estado, es 10 y pico frente a 10. Nadie cree en el otro. Ni el propio Estado cree en el Estado. Quiere que le haga una revelación. Que no la, que no, conceptualmente no la domina mucha gente. Miren, ¿qué es lo que hacen las élites económicas en República Dominicana? Capturan áreas que sean deficitarias. ¿Para qué? Para justificar procedimientos de transferencia de recursos de los impuestos como subsidio para garantizar ganancias. Te voy a poner el ejemplo. Pues eso lo hace todo el mundo. Todas las empresas hacen eso. No, 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 no. Todas las empresas le regalan un millón de dólares a San Juz para la cura del cáncer, pero se están quitando. No, 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 no. En impuesto un millón. No, es que tú no entendís, tú no me has escuchado bien lo que yo te estoy diciendo. Ah, tú te refieres a las responsabilidades sociales. Esa es otra cosa. Al fenómeno altruista de las empresas. No, no, mira. Entran áreas que tienen distorsiones deficitarias para garantizar que el Estado le sufra los dineros de la ineficiencia. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con la capitalización en el sector eléctrico? Todas las empresas invirtieron en la generación, pero sabían que la caja del sector, que son las distribuidoras, no cobraban. No podían cobrar por distorsiones en el mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Ninguna de las generadoras ha dejado de ganar cantidades enormes de dinero. ¿Por qué? Porque este déficit que se define aquí. El Estado lo suple aquí, con dinero de los impuestos. ¿Y qué es lo que implica eso? Esa es una ganancia sin gestión. Porque el dinero entra directo, sin tener que realizarlo. Ese aún me lo llevo suave. Exacto. Entonces, eso lo hicieron en el sector eléctrico, pero también lo hicieron en el sector salud. Exacto, yo lo entendí. Oye, el Estado, por ejemplo. Y eso, ni hablarlo del CEA, porque fue peor. Lo del CEA fue un despojo total, a cambio de nada. Paren ahí. Las ARS se llevan todos los cuartos del mundo. ¿Por qué las ARS se llevan todos los cuartos del mundo? Ahí no paran. ARS, CEA, Punta Catalina, CDE, E, E, E. Y yo te voy a decir lo que va a ocurrir después, ahora. Después de esta pausa. Gracias.